Dile a tu vecino, conoce a tu Dios y entonces serás resiliente Dile a quien está detrás de ti, conoce a tu Dios y entonces serás resiliente En el nombre de Jesús, amén Ahorita si se pueden sentar, gloria a Dios Pueden repetir esta palabra conmigo, orgánico Si vemos cual es la definición de esta palabra, orgánico Orgánico es relacionada o derribada de una materia viva Los sinónimos de la palabra orgánico es algo vivo, es algo que puede vivir Es algo natural, es algo que puede dar vida En los versos en que acabamos de leer, vemos como es nuestro Dios y su esencia Vemos que Dios es el verbo y vemos que es Él únicamente y nadie más Pero en el verso 3 leímos que todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho En otras palabras, sin el verbo de Dios, nada fue hecho Esto te da a conocer el poder que Dios tiene y como Él no lo comparta con nadie Y si vemos, es solo Dios Dios no tiene compañero en el principio, Dios es Dios y Él no necesita ayuda de nadie Dios tiene el poder sobre nosotros y de este mundo Nuestro Dios es uno y Él es el gran yo soy Él tomó la forma de carne e hijo para darnos revelación de que Él es el Mesías, Él es Dios Y ustedes se preguntarán a mí, ¿por qué estás dando algo tan básico? Porque a veces nosotros nos olvidamos de lo básico Si usted quiere resiliencia, usted tiene que llamar al hombre que tuvo el poder de resucitar de los muertos Y es Jesucristo Si usted quiere el poder de Dios, hay que llamar al nombre de Jesús Aleluya, no son tres, no son dos, es uno y su nombre es Jesucristo Dios manifestado en carne No hay trinidad, no hay la palabra trinidad en la Biblia, solo es uno y es Dios No hay nadie más fuera de Dios Dios es tiempo, Dios es espacio, Dios lo llena todo Dios es el todopoderoso, Él es el gran yo soy Si usted conoce a tu Dios así, entonces vendrá tu poder de la resiliencia Aleluya En el libro de Mateo capítulo 4, todo el mundo sabe esta historia, es la tentación de Jesús Y vamos a leerlo, si usted tiene el tiempo Puede ir en sus vidrios, en la casa, pero voy rápidamente Mateo capítulo 4, versos 1 al 10, dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo, escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esto que indica que Dios tiene poder Y nuestro Dios tiene la resiliencia que nosotros necesitamos El verso 4 dice Él respondió y dijo, escrito está Amén, perdón Verso 5, entonces el diablo la llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo Porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Pero Jesús le dijo, escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Verso 9, y le dijo Todo eso te daré si postrado me adorares Pero en verso 10, Jesús, tan sabio como es Él Dice, vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Esto te indica a ti Que Dios tiene poder sobre absolutamente todo Él tiene poder sobre el infierno y sus demonios Él tiene poder y el control sobre este mundo Hay que conocer a tu Dios Y tu Dios es un Dios viviente Es un Dios que te dio la vida Si usted quiere buscar la resiliencia Busca a Dios por su nombre Y es Jesucristo Jesucristo es Dios manifestado en carne En los primeros versos vemos que Jesús fue tentado por el diablo Jesús dijo, de pan no vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo en el mismo libro, verso 6 al 7 dice El diablo tita a Dios Si eres hijo de Dios, échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandarás cerca a ti Y en sus manos te sostendrán Para que no topieses con tu pie en piedra Jesús le dijo, escrito está También no te enterarás Al Señor tu Dios En el verso 8 vemos como el diablo Tenta a Jesús con darle absolutamente todo El mundo te va a tentar con cosas que se ven bien Que cosas que dan placer a la carne Cosas que se ven gloriosas Y muchos han caído en esa trampa Y con el solo hecho de caer Ya están adorando al diablo Pero si dependes de Dios Si dependes del poder de Dios El verso 10 dice Vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios Adorarás y lo servirás Así tiene que ser nuestra actitud Cuando el mundo nos viene a meter las filosofías del diablo Así tenemos que ser nuestro espíritu Hay que reprender a nuestros demonios Hay que reprender a nuestros enemigos Hay que reprender a los que están blasfemando la iglesia Porque nosotros somos hijos de Dios Y no podemos dejar caer la palabra de Dios Dios dice A él Nosotros solo podemos servirle a Dios Nosotros no tenemos el poder para tentar a Dios No señor No señor En el Mateo 8 En una historia también muy conocida En el verso 29 al 31 Dice Y clamaron diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús? Estos son los demonios hablando a Jesús Hijo de Dios Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo Estaba padeciendo lejos de ellos Un ato de muchos cerdos Y los demonios le rogaron diciendo Los demonios le rogaron Ponen mucho ojo en eso Le rogaron diciendo Si nos echa afuera Permítenos Permítenos ir Aquel ato de cerdos Él les dijo Jesús les dijo Id Y ellos salieron Y se fueron a aquel ato de cerdos Y aquí todo el ato de cerdos Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y perecieron en las aguas Esto te indica a ti Que aquí podemos ver Que Jesús es Dios Y tiene el control Sobre absolutamente todo Si como leímos Primeramente Si su palabra Nada era hecho Esto significa también Los demonios Están bajo el mando de Dios Y ellos tienen que pedir Hasta permiso Para donde ir Para ellos Irse a otro lado En el libro aquí Mateo dice Ellos preguntaron Ellos pidieron permiso A Dios Esto te da cuenta Si nosotros somos Hijos de Dios Nosotros tenemos El mismo poder Que nos da nuestro Padre Y nuestro Padre Nos da el poder El Espíritu Santo Y si tenemos El Espíritu Santo En nuestras vidas Tendremos resiliencia Aleluya Aleluya Si Dios cerró La boca Del león Para Daniel Si Dios abrió El mar rojo Para Moisés Si Dios Dio a Sara A un niño Si Dios Resucitó A Lázaro De la muerte Entonces Nada de lo que enfrentarás Hoy Será fuera del control De Dios Dios tiene todo Bajo el control Hermanos Créelo en el nombre De Jesús Aleluya Otra historia Que me impacta más El poder de Dios Y como Dios Es Dios En el libro de Mateo Otra vez Capítulo 9 Versos 24 Al 26 Dice Les dijo Apartaos Porque la niña No está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Pero cuando la gente Había sido echada afuera Entró Y tomó de la mano A la niña Y ella se levantó Y se difundió La fama De esto Por toda aquella tierra La gente Te va a burlar Tu Dios Pero cuando Dios Dice algo Sobre tu vida Es porque va a pasar Y punto Muchos pueden decir Este está muerto Espiritualmente El otro Está en el hospital No hay esperanza Pero mi Dios Dice Él no está muerto El sol Está descansando Hermanos Nuestro Dios Es un Dios De poder Un Dios De gloria Él dijo Algo sobre tu vida Y así será Nuestro Salvador No necesita Conservantes De ningún tipo Nuestro Dios Es grande Él es el más alto Que cualquier otro No son tres No son dos Es uno Nuestro Dios Es uno Si vemos En 8 2 38 Pedro les dijo Arrepentidos Y bautízase Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Hay que pedir Perdón A Dios Primero Para recibir El poder Que nosotros Necesitamos Es por eso Que hay que Buscar a Dios Siempre Repite conmigo Buscar a Dios En el libro Génesis Capítulo 32 Verso 26 Es un verso Tan pequeño Pero tan poderoso El verso dice Si no me mendices No te vas Así tiene que ser Nuestro espíritu Un espíritu De resiliencia Un espíritu De resiliencia De que aunque Nos puede estar Persiguiendo Nuestro pasado Podemos ir A los pies De Jesús Y recordar Las promesas Que fue dado Sobre nuestras vidas Cuando hay problemas Cuando el pasado Te está persiguiendo No es tiempo De renegar Aunque nuestras emociones Dicen Es la opción Más fácil Yo te voy a decir Que no es la opción Correcta La opción correcta Es cuando estamos En problemas Es que hay que Persiguir a Jesús Y recordándoles Las promesas Del Señor Recordándoles Las promesas De salvación Recordándoles La promesa Del don Del Espíritu Santo Si yo soy bautizado En el nombre De Jesucristo Ya yo tengo El poder del Dios En mí Solo me toca Abrirlo Y ya Es solo tiempo Que yo puedo tocar El poder de Dios Aleluya Aleluya Repite conmigo Resurrección Resurrección Cuando buscamos a Dios Buscaremos nuestra resurrección El libro de Juan Capítulo 4 La historia De la mujer Samaritana Una historia Muy reconocida También Gloria a Dios La mujer Samaritana Cuestiona La presencia De Jesús Porque Jesús Era judío Y ella Samaritana Y no pegaban Los dos Pero así El diablo Te quiere llegar Con esos paradigmas Del cultura Porque en verso 10 Dice Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras Porque en el verso 10 Vemos que Él tiene la solución Pero hay que ser Desesperados Hay que ser resilientes Y dejar nuestro ego Hacia un lado Si Ser resiliente Es dejar nuestro ego A un lado Porque si queremos Porque si queremos El poder de Dios Hay que dejar nuestro ego A un lado Si queremos sentir La presencia De Dios Hay que dejar Nuestros egos Nuestros títulos Nuestras culturas Nuestras religiones Hacia otro lado Si queremos sentir La presencia De Dios Yo no sé Ustedes Están aquí Mirándome O están aquí Para alabar a Dios Pero si usted Quiere estar aquí Y sentir la presencia De Dios Entonces Alábalo En el Espíritu Y en verdad Adóralo En el Espíritu Y en verdad No importa la cultura No importa el pecado No importa Porque el sangre De Jesucristo Limpió todo eso Cuando Él murió Por nosotros En el cruce del Calvario Es momento Que nosotros Conectamos Con el poder De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Aleluya En el mismo Historia En el verso Dos y quince Dice Acaso Esto es la mujer Samaritana Preguntando Y cuestionando El poder De Jesús Acaso eres tú Mayor que nuestro Padre Jacob Que nos dio Este pozo De cual bebieron Él Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que Bebiere de esta agua Volverá a tener sed Amén Más el que Bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que El agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no Tenga yo sed Ni ven aquí A sacarla Quizás Antes de conocer A Dios Dijimos Que más hay En la vida Que es mejor Que el alcohol Que es mejor Que todos Los placeres Del mundo Yo te puedo decir Que la Biblia Dice que si sigues Tomando del pozo Del mundo Todavía tendrás sed Pero si vienes A la presencia De Dios No serás Un pozo De agua Pero si no Una fuente De agua Viva Que salta Para vida Eterna Yo lo sé Ustedes Pero cuando yo Busco a Dios Yo quiero ser Un agua De vida Eterna Un fuente Porque cuando yo Conecto con Dios Yo quiero ser Una fuente De Dios Cuando yo estoy Conectando con el poder De Dios No es simple Pozo de agua Es una fuente De agua De agua Vida eterna Es eso El agua Que Dios Nos ofrece Pero hay que estar Desesperados Por ellas Y resilientes Por ellas Porque no es tan fácil Buscarlo Aleluya Si nosotros Conocemos el poder De Dios Si nosotros Buscamos el poder De Dios Si buscamos La presencia De Él Sin duda Seremos una fuente De agua Viva En el mismo Historia Verso 23 Mas la hora Viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también Viene el Padre Tales adoradores Busca Que la adoren A Dios No le importa De cual raza Eres Si eres de Honduras De Guatemala De República Dominicana De Venezuela De Estados Unidos De Nueva York De la Florida No importa A Dios No le importa Adoradores Que le buscan En espíritu Y en verdad Dios está buscando Resurrección Cuando buscamos Cuando estás buscando A Dios Estás buscando La resurrección De Él Lo que es importante Es que lo adoras Como debes ser Y no importa Si eres creyente O no Si estás buscando Resilencia Si estás buscando Ayuda de alguien Es mejor Que lo buscas Es mejor Que busca a Dios Si estás buscando Fuerzas Adora a Dios En espíritu Y en verdad Deja la pena Deja todo el dolor Y derrama tus lágrimas Ante Dios Dile la verdad Dile lo que sientes Dile lo que quieres Tener en tu vida Él te quiere escuchar Él te quiere Él Tú eres el hijo Él quiere darte poder Pero hay que conectarnos Con Él Aleluya Fortaleza Es equivalente A Espíritu Santo Repítelo conmigo Fortaleza Es equivalente Al Espíritu Santo Segundo de Corintios Capítulo 12 Verso 9 Dice Y me ha dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfeccionará En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Cuando recibimos El poder de Dios En nuestras vidas Hay que estar Claro en algo Y es cuando ya Recibimos de Él Nosotros dependemos De Él Porque yo Cuando yo recibí Mi primer milagro Que es recibir El Espíritu Santo En tu vida No hay otra droga más No hay una bebida más Que puede Sobre tapar Esa experiencia Es Eso es algo bueno Eso es algo Que te alienta El corazón Que te da vida Eterna Pero si lo quieres Otra vez Hay que ser humildes Porque la única manera Que podemos tocar Y sentir nuevamente La fortaleza Del Señor Es cuando nosotros Nos dependemos De Él En el siguiente verso Dice Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque cuando estoy débil Soy más fuerte Porque el poder de Dios Está con nosotros En el libro de Isaías Capítulo 40 Versos 29 Al 31 Dice Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean y caen Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Cuando buscamos a Dios Él nos dará la resiliencia Pero hay que buscarlo Hay que esperar en Jehová Hay que esperar en Dios Hay que ser siempre constante Con nuestro Señor Primero de Corintios Capítulo 15 Versos 55 Al 58 Dice ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón Dónde Oh sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder del pecado La ley Más gracias Sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos Amados Están firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Muchos te van a criticar Tu trabajo en la iglesia Muchos familiares Te van a criticar Porque crees en Dios Pero aquí dice No te fatigas Sigue adelante Porque nuestro trabajo No es en vano Podemos pasar Por un desierto Podemos pasar Por muchos problemas Y tribulaciones El diablo puede decir Las mentiras Que él quiere Pero mi Dios Tiene la verdad Y la verdad Es que Él nos dio El poder De la resiliencia Y cuando tenemos Resiliencia Ahí tendremos Nuestra victoria Aleluya En el nombre de Jesús En el libro de Salmos 73 Verso 26 Dice Mi carne Y mi corazón Desfallece Más la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Aquí estamos Dependiendo de Dios En este verso Podemos ser rey Podemos ser obispo De cinco iglesias Pero todavía Dependemos de Dios Y no importa Cuál título Usted tiene Usted todavía Es un simple Sirviente para Dios Que es un Un obrero más Pero Dios Te sigue amando Con un amor Que es tan grande Dios te sigue amando Con un amor Que es tan poderoso Que él te da La autoridad De conocer El Espíritu Santo Que él te da La autoridad De poner manos Sobre los enfermos Para sanarlos Eso es tener misericordia Él te está dando El poder De la resiliencia Buscad a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continuamente Así dice En el libro De primero de crónicas Capítulo 16 Verso 11 Hay que buscar A Jehová Hay que buscar El rostro de Dios Si queremos tener La resiliencia De Dios Dios es el que me ciñe De fuerza Y quien despeja A mi camino En otras palabras Dios es el que me da fuerza Dios es el que está Cuidando en mi camino Jehová es mi fortaleza Y mi escudo En él confío Mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozó Mi corazón Y con mi cántico Le alabaré Puede haber miles A tus lados Puede haber diez mil Y mil a tus lados Pero Dios No te va a fallar Dios va a estar contigo Dios te cuidará Dios te cuidará Aleluya Dijo En el libro Segundo Samuel Dice Dijo Jehová Es mi Jehová es mi roca Mi fortaleza Y mi libertador Segundo Samuel 22 22 versón 2 Jehová es mi roca ¿Cuánto creen eso? Jehová es mi roca Si usted cree que Jehová es tu roca Ahí tendrás la resiliencia Porque si estás tocando la puerta correcta Como escuchamos esta mañana por el pastor Núñez Entonces recibirás el poder de Dios Pero muchos buscan a otros lados Muchos buscan en la pornografía Muchos buscan en fonicar Muchos buscan en solo emborracharse Pero no Si usted quiere la resiliencia de Dios Si usted quiere persistir en la presencia de Dios Usted tiene que creer que Jehová es tu roca Y Él es tu fortaleza Y Él es tu libertador Aleluya Repita conmigo Rebozar Rebozar Hay que rebosar del Espíritu Santo siempre Cuando entramos a un nivel espiritual En la que nosotros rebosamos de Dios Entonces hay que dejar las reglas de este mundo Hay que despegarnos de la mentalidad del mundo Y entrar a nuestra nueva vida con Jesús En el libro de Colosenses Capítulo 2, verso 7 Dice Arraigados y solidificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia Dios nos enseñó a nosotros la verdad Y la verdad es esta Nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos comprados por su sangre Nosotros somos ungidos por el poder del Espíritu Santo Somos su creación Y esta es la verdad que Él nos predicó Y hay que vivirla siempre Porque si nos edificamos sobre nuestro Dios Entonces ahí seremos resilientes Hermanos, es tiempo que edificamos Nuestra casa sobre Dios Es tiempo que edificamos nuestra fe sobre Dios Es tiempo que edificamos todo lo que está en nuestra vida sobre Dios Porque Dios nos dará la fuerza El mundo te va a venir con mentiras y filosofías incorrectas Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Es por eso hay que estar rebosados del Espíritu Santo Porque cuando estamos rebosando Somos resilientes Somos resilientes al mundo Somos persistentes en la obra del Señor Porque el poder y la autoridad viene de Dios Hay que estar en la presencia del Señor Todos los días de nuestra vida Hay que tener resiliencia Hoy hay que hacer el trabajo de Dios sin cesar Predicar más que nunca Orar más que nunca Dedicar más nuestra vida a Jesús Porque Él es el que tiene el poder En el libro de Romanos capítulo 8 Versos 5 al 6 dice Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque al ocuparse la carne es muerte Pero al ocuparse el Espíritu Es vida y paz Hay que vivir en el Espíritu Porque si vimos en este verso Por la carne somos muertos Pero si ocupamos en el Espíritu de Dios Allí habrá vida y paz Allí habrá resiliencia Allí habrá poder sobre lo alto Allí habrá resiliencia Lo que es nosotros Lo que es que nosotros Es ese poder que necesitamos En nuestras vidas En Romanos capítulo 8 Versos 9 al 11 dice Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Pero si en Cristo está Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu vive A causa de la justicia Y si el Espíritu de Aquel Levantó a los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Es importante que vivamos En el Espíritu de Dios Porque si Dios está en nosotros Porque si Dios está en nosotros Seremos vivos Porque este cuerpo va a aparecer Pero si vivimos en el Espíritu El Espíritu nos dará vida Nos dará vida Aunque podemos sentir Que estamos muertos en vida Nos dará ese gozo Y esa alegría Cuando sentimos Cuando no Cuando no pensamos a tenerlo Dios nos da Ese Espíritu De aliento Aleluya En el mismo libro de Romanos Capítulo 8 El siguiente verso dice Pues no habéis recibido El Espíritu De esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El Espíritu De adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu Aleluya El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y herederos con Cristo Si es que padecemos Justamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados En otras palabras Hay que clamar a nuestro Dios Y hay que tener a Dios En nuestras vidas Para ser vivos Espiritualmente Para cuando llega El día de la trompeta Podemos resucitarnos Una vez más Y estar con el Señor En el mismo libro de Romanos Capítulo 8 Dice Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nada nos podrá separar Del amor de Dios Entonces hermano ¿Qué estás esperando? Aquí dice Nada nos podrá separar Del amor de Dios Puede tener Miles de fallas En tu vida Pero aquí dice Nada nos separará Del amor de Dios 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 cuando nos compró Precio de sangre Él nos adopó Como hijos Y nosotros somos Sus hijos Nosotros somos Su creación Nosotros somos Parte de Él Parte del templo De su amado iglesia Aleluya Aleluya Dios quiere que nosotros Seamos desesperados Por Él Resilientes y fuertes En el Espíritu Santo Y si queremos El poder de la resiliencia En nuestras vidas Y si queremos Ser llenos de su presencia Entonces no podemos Ser exigente En como queremos Que nuestra experiencia sea En otras palabras No seas tan exigente Cuando vas a alabar a Dios O cuando vas a pedir A Dios algo En qué sentido O en vez de reclamar Las promesas Usted está renegando A Dios Ser exigente Es siempre renegar A Dios No, nosotros estamos Aquí renegar a Dios Nosotros estamos aquí Para recordar Las promesas de Dios Si usted vino Aquí a alabar a Dios Si usted vino aquí Ser llenado Del poder de Dios Entonces alábalo Como debe ser Porque van a venir Momentos en la vida En que vamos A arrodillarnos Y vamos a llorar Sin importar nada Para solo tener Más de Dios Si queremos Ser resilientes Nosotros no vinimos A la casa de Dios Para quedarnos callados No, yo vine A alabar a Dios Yo vine a la casa De mi padre Para dar mi grito De júbilo No te quedas callado Porque te está Costando tu poder Con Dios Esfuérzate Y sé valiente Porque somos hijos De Dios Y no podemos Andar callados El diablo te quiere Hacerte estar callado El diablo te quiere Hacer sentir Más inferior A todos los demás Pero Dios dice Hay que alzar Nuestra voz Como una trompeta Hay que predicar La palabra de Dios Sin censar Hay que estar Conectado con Dios Sin censar Hay que siempre estar Conectados con Dios Porque así Obtendremos El poder De la resiliencia ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos Han recibido La palabra de Dios? Gloria a Dios Porque si queremos Ser resilientes Entonces hay que Conectarnos Con Dios Por favor Q number és Para ver Nuestra voz A navega